Gabriel Álvarez, en la conclusión de este tercer foro, Gabriel, ¿cómo te sientes de ver que va creciendo el interés por la gente? Tal vez se va comentando por ahí, se va difundiendo la información de que hay oportunidad de que el pueblo sea escuchado por el presidente. Recordemos que estos primeros tres foros se hacen en la intención de trabajar con temas específicos y se convoca, se invita a gente que tiene alguna relación, algún vínculo, alguna experiencia, alguna visión precisamente con cada uno de los temas. Un instrumento que oriente cada una de las acciones que vamos a llevar a cabo y que esas acciones sean producto del sentir ciudadano, que es una parte fundamental. No terminamos con este gran foro, vamos a crear un consejo que va a estar conformado, pretendemos, por gente de cada uno de los sectores y con los cuales estemos trabajando de manera permanente, ya como gobierno municipal, tengamos reuniones frecuentes y le vayamos dando seguimiento a todo aquello que se plasme en el plan municipal. Yo espero contar como titular de este próximo gobierno con el respaldo de toda la ciudadanía, con el aporte de ideas, para nosotros va a ser fundamental. ¿Qué tanto te está sirviendo esta práctica? Es darle orden, es darle rumbo a las acciones que vamos a emprender, es un ejercicio mucho, muy importante y que nos sirve, por supuesto que nos sirve y nos sirve mucho. Que hemos emprendido una serie de trabajos de gestoría que al día de hoy nos tienen por lo menos satisfechos en este tramo de trabajo. Precisamente el día de ayer llegamos de la Ciudad de México, estuvimos toda la semana en México, hoy se discute el presupuesto de egresos de la Federación, esa es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Presentamos 15 proyectos en México y platicamos para ver la suficiencia presupuestal. Fue el trabajo de decir, presento estos proyectos y lo importante que serán en el impacto social, económico en nuestro municipio. Y ahora pues en espera de qué tanto vamos a poder obtener, qué tanto nos van a autorizar para este primer año, para el 2018 y esperamos que llegado el momento podamos conseguir algo importante para Playa.